¿Qué pasa con la ley de aguas? Ahí hay muchísimos granalgos. Se decía que se puede duplicar el área cultivada en la costa, manejando con eficiencia el recurso. Y, de hecho, la experiencia de Ica, por ejemplo, habrá alcanzado el número de frío en esa zona, podría duplicar en otras partes del país. Sin embargo, la ley de aguas que salió hace un año, la ley pone trabas, porque los incentivos están dados para que se la pide el agua. Un agricultor tiene agua, la mitad de agua a la parte, ese jueves, tanto tiempo, si hay agua se la dan, y es lo que hace, con el agua que le llegan, es regar todo lo que se puede. ¿Esto que se podría quitar teniendo derechos de agua negociables, lo está prohibiendo casi casi la ley de aguas? Mi nombre es Ricardo Vergara. Quiero felicitar a las oposiciones y a los comentarios, muy brevemente, destacar la mención hecha sobre descentralización y reformización. Creo que esto es uno de los grandes temas de este país, y desgraciadamente está dividido en un zaparrancho real. La Constitución dice que tenemos tres niveles de gobierno, pero el nivel local es igual a la existencia de municipalidades centros poblados, municipalidades distritales, municipalidades provinciales, categorías que al mismo tiempo no significan nada, porque hay distritos que tienen casi un millón de habitantes, y otros que tienen poco más o menos que 200 o 100 habitantes. No existe verdaderamente una categorización en la acción del Estado. Y existe un imperativo, algo que se está desarrollando, y algo que en alguna manera fue mencionado. Las ciudades del interior del país están creciendo, y no existe ningún planteamiento serio, global, sobre la descentralización económica, que es la que, un asistente mejor, pero realmente está en marcha el país. Y quiera ser política en serio en los próximos años, tiene que pensar en cómo potenciar el desarrollo de los sistemas urbanos del país, y cómo crear plataformas productivas efectivamente competitivas. ¿Hasta qué punto ustedes creen o consideran que la realidad de Oana es, como dicen ciertos sectores, una economía primaria exportadora, o según los datos del BCR, cerca del 75% del crecimiento está basado en servicios, comercio, y, ¿hasta qué punto esta nueva realidad económica requiere de otro tipo de regulaciones, en términos, por ejemplo, de educación laboral, de educación tributaria, etcétera? ¿Hasta qué punto el Perú no está sojabando actualmente su modelo de desarrollo, basado en una encerrada percepción de cuáles son los mejores intereses? Sí, Renato. Hola, mi pregunta era para Ricardo Belabo. Si no me recuerdo, en sus columnas pasadas mencionó que posiblemente habría una recaída de la economía mundial. Pero hoy día afirma que probablemente el Perú va a ser entre 8%. Mi pregunta es, ¿está descartada la posibilidad de que la economía mundial caiga nuevamente? ¿Y si eso no va a influenciar de suceder en el Perú? Un cortito, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo aquí, de que hay que categorizar claramente qué hace que niveles de municipalidad, regiones, etcétera. Claro que eso va con la mejora del servicio civil también. Yo quería referirme al tema de que se dice que en Perú exportamos materias primas, eso es malo, uno viaja por el sur del Perú, por la sierra, y mucha gente dice eso, eso es lo que dice un mal asunto, eso es completamente falso el sur del sur del sur. Claro que somos un país que exporta el comor, es un hecho, pero hay diversos niveles de procesamiento, cualquiera que va a ir o en una planta industrial de primer nivel, caja marquilla, está creciendo, etcétera. Y esa idea de que exportar autos es mejor que exportar cobre, hay que ver los mercados, ¿no? El cobre está subiendo, los autos están bajando. Entonces, yo creo que es un simplismo. El otro tema que quiero mencionar, que se ha tocado tan oficialmente, es que aquí se necesita una reforma laboral profundísima, porque somos un país básicamente informal, y eso hace que mucha gente no tenga seguro social, no, 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 sino hay que hacer un cambio, que va a ser súper doloroso. El otro cambio que hay que hacer, la gran batalla que hay que dar, es la reforma de las EPS, las empresas estatales de agua, que pierden el 40% del agua. Entonces, si no hacemos eso, no vamos a hacer un país. Pero, si hay que hacer algo en los próximos dos, tres años, y cuando empiece el nuevo gobierno, yo necesitaría una formalización, que no es simplemente cuestión de decir, bueno, el pago de sueldo de un parque, es decir, es un parque, pero es mucho más complicado que eso. Y hay que flexibilizar los mercados laborales, los países exitosos, todos han logrado eso, y aquí estamos atrasados, y nos tenemos el 70% de la formación. Y la otra cosa es en el tema del agua, no solo la ley de aguas, que se refiere al riego, sobre todo, pero también la gestión de las empresas proveedoras de agua, que están en un estado lamentable, que están en un estado lamentable, Gracias.